Bienvenidos a los diálogos IT de IT Televisión. Los servicios de impresión gestionados es una de las áreas que más ha evolucionado en este segmento. Nos encontramos con José Ramón Sanz, responsable de marketing de producto de Broder Iberia, para hablar de este tema. José Ramón, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos, Barba. La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuáles son los motivos? Los motivos de crecimiento del MPS en los últimos años los podríamos resumir en cuatro fundamentales. El primero son las ventajas que tienen los servicios de impresión gestionados para las empresas ya desde hace años. Y luego, en los últimos tiempos, lo que se ha ido produciendo es que, por un lado, cada vez hay más oferta, tanto de equipos como de fabricantes. Los equipos van siendo cada vez más sencillos, requieren menos inversión, menos desembolso por parte de las empresas. Y también los sistemas de comercio son más sencillos y permiten que haya más distribuidores que puedan ofrecer a sus clientes, sobre la compra de un producto, añadir ese servicio de impresión gestionado. Y todo ello ha hecho que cada vez más empresas se planteen, a la hora de comprar un equipo, añadirle un servicio de impresión gestionado. ¿De qué manera los servicios de impresión gestionado están ayudando en la transformación digital de las empresas? Pues totalmente. En primer lugar, porque consiguen reducir los costes ocultos de las empresas. Toda impresora que tenga una empresa, pues llega un momento en el que alguien tiene que estar pendiente de que le ocurran los consumibles. Y que alguien tiene que comprarlos, buscarlos, que la máquina no pare. Siempre está la incertidumbre de si la máquina se llega a estropear, tengo que hablar con un técnico, cuánto me va a costar, cuánto tiempo voy a estar sin imprimir. Y todo eso queda solventado por los servicios de impresión gestionados, donde tanto el consumible, como el mantenimiento, como las averías, siempre quedan cubiertas. Luego también está la reducción del coste de impresión, porque según un estudio publicado por IDC, dice que el 80% de las empresas que han contratado un servicio de impresión gestionado, han reducido su coste de impresión en al menos un 10%. Y todo ello también se complementa, porque son equipos tecnológicamente avanzados, son equipos de última generación los que se están comercializando hoy en día. Que aparte de estar preparados para todas las necesidades digitales que tenga la empresa, también están pensando para una mejor protección del medio ambiente, tanto por consumo energético, reciclabilidad de los materiales, etc. ¿Y cómo está evolucionando este mercado en España? Pues lo que se ha ido produciendo es que hace 10 años eran las grandes empresas, las únicas que tenían servicios de impresión gestionados, y hace 5 años fueron las medianas las que poco a poco van incorporando este tipo de soluciones o de servicios, y como ya se han ido eliminando progresivamente las barreras en cuanto a equipos, precios y canal, pues ahora también ya son tipos de servicios que están entrando en las pequeñas empresas. Muchas pequeñas empresas ya cuando compran un equipo de impresión o multifunción dicen, vale, y también quiero tener el servicio de impresión gestionado, el MPS, el coste por página, ya directamente con el equipo desde el primer momento. ¿Y cómo va a evolucionar este mercado? Pues va a ir creciendo y siendo cada vez más importante en el mundo de la impresión, porque lo que está cambiando es la forma en la que las empresas adquieren la tecnología, donde se pasa del peso del producto a cada vez darle más importancia a los servicios. Se estima que en el año 2016 el 18% de los equipos de impresión tenían vinculado algún servicio de impresión gestionado, y se espera que para 2023 esto sea entre el 40 y el 60%, por lo que te comentaba, en función de cómo las pequeñas empresas vayan interiorizando cada vez más este tipo de servicios. ¿Y para financiar cuál es la estrategia de Brother en ese sentido? Pues el camino que nos hemos marcado para ir dando soluciones al mercado de impresión en general y de impresión gestionada es en primer lugar ir incorporando los mismos servicios que tradicionalmente estaban disponibles para equipos más grandes, en equipos más compactos y en equipos más pequeños. Hacerlo con un espíritu at your side, que es el lema de la compañía, un servicio al lado y siempre en contacto con los clientes. Ofrecer también un coste por página, un coste de los servicios totalmente predecible para el cliente final y que sea totalmente competitivo con lo que hay en el mercado. Y todo ello con el apoyo de un canal, porque en el momento que este tipo de servicios cada vez son demandados por más empresas, los distribuidores también tienen que estar preparados y accesibles para que todos ellos puedan tener una consulta de un cliente final a la hora de qué equipo me conviene más, que eso ya se han acostumbrado a hacerlo, como también qué tipo de servicios es el que más se adecua a las necesidades de mi empresa. Pues José Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias, nos vemos en próximos Diálogos IT. ¡Gracias!